Y completan... Logripo, un viejo conocido. Diego Logripo para el juego interno junto con el debutante Dwayne Jones. Y por supuesto, estará Miquel en la función de Alero. 8 a 6, arriba el local. Miquel jugándola con Logripo. Miquel que la recibe un aumento, ataca el sexto. Corrige Jones. El rebote es de Battle. La lleva Spurlock. Se frenó en el perímetro. Battle la dejó en manos de Elzener. Apuntó. Triple, triple. Ya sale González. Últimos 8 segundos del cuarto y González apunta de 3. Triple. Gervaudo encerrado con doble marca. Termina perdiendo la pelota. Romano la jugaba con pase profundo. McCobson viene. Romano con una tromba a la huelca. Doble. Doble de Kimza. Rápidamente Kimza se hace otra vez de la pelota. Romano con Galizzi. Trata de frenarlo Jones. Galizzi sale por adentro. No pudo convertir, pero el salto. Venía para Logripo. Logripo quiere acercarse al canasto. Le cierra los caminos Elzener. La tiene que sacar para Miquel. Tomó el lanzamiento. Adentro. Triple. 42 a 31. 11 la diferencia. Quiere achicarla 10. Vaxley con un nuevo lanzamiento libre. A ver si puede. La puso en el aire. Simple. Jugaron en la segunda presentación de la fusión. En esta fase regional. Logripo de tres triple. González no le da lugar. No le da espacio. Buena defensa de Kimza. Vaxley para Lema que lanzó de tres triple. Que no lo deja girar. Vaxley con Lama que casi de mitad de cancha para tres triple. González tiene que lanzar y convierte. Miquel se equivoca. Recuperó Battle. Battle y Romano. Dos contra uno. Romano hacia arriba. Doble. Vaxley. Logripó hacia el sexto bandeja. Pasada doble de Atenas. Lava que con Gerbaudo. Lava que lanza de tres triple. Para lanzar. Lava que que la pone en el aire. Sí, sí. Simple para Atenas. Y ojo. Se puso uno. Va a ir por el segundo. El Sener la puso en el aire. Sí, 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 sí. Simple de Kimza. Que ahora sí. Se va a quedar con el partido. Gervaudo con Lava que quedan dos segundos. Lava que para tres triple. Triple para Atenas y final. Triple para Atenas y final. Un final memorable del partido.